Buenos días, mi nombre es Salvador Fonseca Reyes, soy especialista en medicina interna y en hipertensión arterial. Actualmente soy el titular de la clínica de hipertensión del nuevo hospital civil de Guadalajara y este día quiero hablar con ustedes acerca de la hipertensión arterial, la enfermedad más frecuente en este país y que se diagnostica generalmente en la consulta. Este trastorno afecta principalmente tres órganos, el cerebro, el corazón y los riñones y desafortunadamente se alía o se acompaña de otros factores de riesgo cardiovascular como son la obesidad, la diabetes, el tabaquismo, el sedentarismo. Después de los 40 años es más común y un problema con este trastorno es que es completamente asintomático. La única manera de identificarla es midiéndola en un consultorio o a través de dispositivos ambulatorios es más común en las personas que tienen padres con la enfermedad o hermanos, personas que consumen mucha sal, las personas que tienen mala alimentación, las que fuman o las que no hacen nada de ejercicio. Basta decir que el diagnóstico de hipertensión se realiza cuando la presión arterial excede unos valores reconocidos actualmente por arriba de 140 milímetros de sistólica y por arriba de 90 milímetros de diastólica. Y no tome una presión alta que usted conozca por ahí esporádicamente como si esto fuera hipertensión. Lo único que podemos decir es que es presión alta, no se automedique.